La visión actual de la fachada de la Catedral de Málaga, con su torre sur inacabada, podría tener los días contados si llega a buen puerto el plan director que el Cabildo Catedral está tramitando ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El proyecto de los arquitectos Juan Manuel Sánchez y Gabriel Ruiz contempla culminar una obra inacabada desde el siglo XVIII y cuenta con el respaldo de un colectivo ciudadano que está preparando diversas iniciativas con las que recabar fondos para esta obra. Además de las actuaciones en la torre con las que la Catedral dejaría de ser conocida como La Manquita, el plan director prevé la construcción de un tejado a dos aguas, el mejor remedio para evitar las humedades en las bóvedas. Esta solución ya estaba contemplada en el diseño original de la CEO malagueña.